En el año 1973, el empresario Buenaventura, un laboratorio de Los Ángeles del Parque, el amigo Ramírez Calán, Margarcio, tuvo la visión de crear una liga popular de fútbol. Cuando las chamuscas no solo fueron chamuscas, sino serían chamuscas profesionales. Una liga donde todos aquellos que siempre deseaban jugar, una liga profesional de fútbol, pero su edad no se lo permitía que podía nacer. Así se fundó una liga según el tacho. El líder en Francia. En las canchas de esta liga han dos milagros sinfín de curadores grandes. Inclusive, llegaron a Selección Nacional, poniendo un alto nombre de Guatemala, donde casi, 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 una disertión para la secación. Este documental trata sobre un equipo que busca situaciones que a mí le dio, la secación fina. Fundada en el año 1982, el equipo intentaba en muchas las ocasiones obtener el boleto fuera de la liga. Fueron a la liga de chanusca e ingresar a la liga de cuantos. Teníamos el suelo de aceptar esta crisis en el encuentro final de clasificación. Nos encontramos al Martin de encuentro final de clasificación. Comenzado al Martin de encuentro final de clasificación. ¡Aquí, bueno, para qué más. ¡Aquí, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.